Bueno, creo que es un partido que ha salido muy como pensábamos, que los primeros 15-20 minutos ellos iban a apretar muchísimo y que los primeros 15 minutos de la segunda parte también iban a apretar muchísimo, creo que ha sido un poco así. Controlar ese ímpetu y a partir de ese ímpetu íbamos a tener nuestras opciones. Y creo que se ha dado un poco como habíamos pensado, que cuando bajara un poco intensidad en primera parte y en segunda parte podríamos tener más opciones de fútbol y en esos momentos de fútbol había que intentar penalizarlos. Creo que el primer gol ha sido bastante afortunado, pero sí que creo que ya hemos tenido opciones ahí con Turrillo de incluso hacer holo con David del mano a mano que le ha sacado Montoya y bueno, creo que es un poco la valoración que puedo hacer. La segunda parte creo que ha habido un momento donde hemos sabido leer que ellos estaban ya tan volcados, han metido presencia física hemos querido contrarrestar esa presencia física también metiendo centímetros porque ellos habían metido centímetros y que no hemos sabido leer que queríamos situaciones como si iban a quedar en 3 para 3, situaciones de 3 para 3 la única que hemos jugado a espacio y a 3 para 3, da la casualidad que ha llegado el gol. Es un poco la lectura que puedo hacer. Creo que ha sido un partido bastante jodido, con un rival muy 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 intenso y creo que tiene bastante mérito lo que ha hecho mi equipo. ¿Pregunta? Buenas tardes, entrenador. Por encima de que era quizás la salida más jodida de todas las que lleva, compartió su afirmación que ha sido un de esta también. Sí, yo creo que merecíamos que nos empatan y que consiguiéramos, pues eso, llevarnos los 3 puntos. Creo que otra vez era como que mala suerte que te vas al descanso, marcas y otra vez en los primeros 5 minutos te devuelven el gol. Entonces, bueno, creo que es un poco premio a que lo hemos hecho bien porque ha sido un penalti y no ha sido que hayamos dado opciones al rival y, bueno, el premio llega al final. Creo que no podemos estar nada más que muy contentos. Entonces, lo que viniste, entrenador, la película para el aficionado que ahora va a comer es que el aficionado ha sido un premio para la segunda semana consecutiva y para ese vestuario es que hay que tener 3 puntos menos para la recuperación. Esto va de ser feliz cada día. Soy súper feliz día a día, en cada entrenamiento, en cada partido y lo que venga, pues, estaré agradecido porque hace dos años estaba en segunda ref y ahora estoy en primera ref disfrutando de esta categoría y disfrutando de cada cosa que nos pase, sea buena o sea mala. Creo que lo del playoff, sigo diciendo lo mismo, es anecdótico, nosotros no somos un equipo de playoff a día de hoy y estamos trabajando para ser lo mejor rival posible para todos los oponentes que nos vamos a encontrar. Pero a día de hoy nos quedan muchas cosas por trabajar, estamos contentos y estamos centrados en mejorar el juego y el día a día. ¿Qué valoración va a hacer de esta Unión Deportiva Melilla? Bueno, creo que es un equipo... A ver, esta es una categoría muy, muy difícil. Y tú llegas de segunda ref con buenas sensaciones, con buena dinámica, casi paseando el año pasado porque creo que hicieron una temporada espectacular y te encuentras con esta categoría. Esta categoría necesita adaptación, necesita un poco cogerle el pulso y yo creo que el Melilla está en ese cogerle el pulso a la categoría. Esta categoría que no perdona, que pasan las semanas y de repente miras y dices hostia, es que llevo dos puntos o es que todavía no he conseguido ganar en casa. Creo que Melilla está en ese proceso y creo que lo primero que hay que tener cuando lo sabes es tranquilidad. Es tranquilidad porque yo veo que el equipo va, va incluso en exceso, es intenso, es difícil, hace los partidos muy largos y creo que hay que tener un poco de tranquilidad con el equipo porque aterrizar una categoría nueva como esta, donde no sabes dónde están los puntos, los puedes perder en cualquier lado, los puedes ganar donde menos te esperas, es muy complicado, así que hay que tener paciencia. Te hablo de, si no podemos bloquearles, pero de momento afortunadamente todo lo que toca de salir y quería hacer referencia precisamente al tema de, sé que lo ha reído y no estaba bien, también más títulos que no pasa tampoco estaba bien, pero sí que hay que encontrar tiempos que, digamos, recompensamos a este punto. Sí, por eso es un partido tan complicado para nosotros porque veníamos con muchísimo tocado, muchísimo tocado, más luego el Kriker tampoco ha podido venir por una cosa del aeropuerto y tampoco ha podido venir y veníamos con, bueno, pues un poco cogió con pinzas. Entre Ceki y David queríamos hacer 90 minutos, entre Ceki y David hemos hecho 90 minutos, Sardi estaba por unos 30, que es lo que hemos dado, y bueno, hemos ido intentando cuadrar el puzzle para ser competitivos durante todo el partido. Sí, de momento todo encaja. Es que yo creo que todos los golpes nos afectan y que somos un equipo joven, que tú miras la media edad y quitando a Turri es un equipo muy joven, entonces todo eso nos afecta, el público aprieta muchísimo, creo que el público de Melilla está espectacular y ha habido momentos donde ese ambiente te supera, entonces tienes que estar tranquilo y pasar esos minutos juntos sin recibir peligro, que creo que es lo que hemos hecho. Hemos recibido poco peligro en la segunda parte. Yo para tener el competidor, que también trae dos mismas, los que tienen menos minutos, lo que he visto al final del partido, dándole un cariñito a Javi Cuento, que lógicamente son los que quieren jugar a la cosa. Es que ser entrenador es una putada y es muy injusto, porque por lo menos en mi caso el equipo está entrenando muy bien y cometes injusticias haciendo onces, muchas. Entonces, bueno, pues no puedo nada más que pedir perdón. Gracias. Gracias, hasta luego.